Bueno, esta mañana, y qué bien que se hable, tengamos información acerca de los números, ¿verdad?, que se tienen ya sobre el ciclo 2021-2022, sobre todo la producción de granos básicos, la producción pecuaria y otros más. Y luego quisiéramos hablar con usted también sobre lo que están haciendo, lo que están planeando desarrollar durante este año 2022. Bienvenido a nuevo, y háblenos un poquito de cuál es el balance a estas alturas que se puede, de los cuales se pueden informar, ¿verdad?, en cuanto a los temas productivos. Sí, bien, antes que nada, buenos días a toda la familia, buenos días a todo tu equipo, muchas gracias siempre por la invitación al programa. Efectivamente, tenemos buenas noticias, gracias a Dios siempre para las familias nicaragüenses, buenas noticias en cuanto a la política de seguridad alimentaria. Son los alimentos que todos los días tenemos en nuestros mercados, en nuestros hogares, y que cada día en el campo se producen con mejor calidad y con mayor volumen. Los resultados de la producción pecuaria en el año 21 frente al 20, ¿verdad?, los resultados son muy buenos, hay un crecimiento importante de toda la producción pecuaria. Cuando comparas el cierre de diciembre de 2021 frente a diciembre de 2020, la carne bovina crece casi 10%, 9.6%, para ser exactos. Eso te da unos volúmenes importantes, 368 millones de libras. Tuvimos un año 2020 con 336 millones de libras, entonces hay un crecimiento importante. Esto significó una mayor extracción de lato, llevamos a tener una extracción de 923 mil cabezas, exactamente. Eso representa un 16% del lato nacional. Es una extracción buena, no es una extracción alta, ni siquiera es una extracción, pues, diría yo, fuerte. Las extracciones que se tienen en el comportamiento a nivel centroamericano, a nivel de otros países, anda arriba del 20% al lato bovino. Nosotros estamos en un 16%, es decir, que el lato tiene todavía muchas fortalezas, podemos continuar creciendo en la producción de carne, y es ahí donde está también trabajando la estrategia nacional para el desarrollo de la ganadería bovina, y es la motivación de un crecimiento más rápido del lato. Es importante ver que tienes una extracción de 923 mil cabezas y tienes un nacimiento de casi 1.4 millones de terneros, ya que empieza incluso en estos meses, febrero, marzo, abril, mayo, nace el 75% de esos terneros. Entonces, se repone rápidamente el lato y permite crecer entre un 1.6 y 2%. Entonces, lleva una dinámica de crecimiento buena, sin embargo, la estrategia busca potenciar ese crecimiento para que los niveles de extracción puedan crecer sin poner en riesgo el lato nicaragüense. Así que, gracias a Dios, vamos bien en la carne bovina. Porcino también está creciendo muy bien, lleva un ritmo rápido, fuerte, una dinámica de reposición rápida también, porque si revisamos el número de extracción de cabezas de cerdo en el año 2021, representa un 46% del lato porcino, pero la reposición fue rápida también, y además la estrategia nacional para el desarrollo de la ganadería porcina también está dando resultados muy buenos. Muchas de estas estrategias nosotros ya las hemos venido evaluando, ya estamos realizando evaluaciones y vamos midiendo los resultados que va provocando. La estrategia más de mayor tiempo que ya lleva en aplicación es la de la ganadería bovina, y sus resultados son excelentes. Has trasladado mucha genética, has venido cambiando muchas razas en el campo, y sobre todo al pequeño productor, al que tiene un ato menor a 30 cabezas. Y eso nosotros vemos, que a la vuelta de dos años, tres años más, el país estará produciendo más leche, mejor calidad de leche y mejor calidad de carne, pues también, por supuesto. Van incorporados otros componentes importantes para las sanidades, por ejemplo, el tema de la nutrición del ganado, que son importantes también para mejorar el ato de la familia. Es decir, de manera general podemos asegurar a las familias nicaragüenses que el sector agropecuario está cambiando, continúa cambiando, y a un buen ritmo está asegurando la producción nacional, sobre todo eso. Todos nuestros alimentos que hoy consumimos, casi el 90% son de producción nacional. Claro, se cierran algunos al año calendario, otros tienen el ciclo un poco después, ¿no? Así es, unos van, por ejemplo, la producción pecuaria va de enero a diciembre, que se ya cerró, cerró con importantes crecimientos, y la parte agrícola, que su inicio es en mayo, cierra en abril, ya estamos cerrando abril, principalmente el tema de granos básicos, por ejemplo. Pero vean cómo se va, ¿verdad? Y vamos muy bien, gracias a Dios, vamos muy bien. Tenemos una cosecha de frijol que está creciendo 2.8%. Ya ahorita está saliendo la cosecha de apante, estamos hablando de 1.700.000 quintales, que está ya empezando a llegar al mercado nacional, y con eso estaríamos llegando casi al 4.8 millones de quintales. Eso es un crecimiento de 2.8% en relación al ciclo anterior. Y en el caso del maíz tuvimos un crecimiento de 1%, su producción llegó a 8.2 millones de quintales, es muy buena. Los niveles de abastecimiento que necesita el país en maíz andan en 7.5 millones de quintales al año, es decir, tuvimos 8.2, tenemos todavía un excedente de maíz, y eso pues te da también una estabilidad de los precios. Y son inventarios suficientes incluso hasta agosto, septiembre de este año, que es que empieza a salir la cosecha de primera. Es decir, tenemos buenos inventarios en maíz, buenos inventarios en frijol, incluso frijol está promoviendo y potenciando la exportación. Exportamos mucho frijol también a Centroamérica, exportamos frijol a Estados Unidos, y aún así, con toda la cosecha que estamos teniendo, nosotros tenemos asegurado el consumo hasta agosto, incluso septiembre, que salga la cosecha de primera. Es decir, hay tranquilidad. En el caso de arroz, la cosecha es muy buena. Incluso el crecimiento de arroz anda por un 3%. Todavía tenemos un interciclo de arroz que se está sembrando. Hay algunas familias que siembran arroz en este mes de febrero, marzo y abril. Esos tres meses aún no están contabilizados en la producción. Sin embargo, la producción que ya tenemos está cerca de llegar a los 6 millones. Con este interciclo que estamos viendo, las proyecciones de siembra, vamos a estar en los 6 millones de quintales, frente a 7 millones, que es el consumo nacional. Entonces, está ya acercándote a... Cada vez se acerca más, ¿verdad? Venimos de tener una brecha de 5 millones. Una distancia de 5 millones que teníamos que importar como país. Y hoy, pues, está importando un millón, un millón y medio. Pero, sin embargo, de acuerdo al desarrollo que lleva la estrategia, nosotros consideramos que para un año, año y medio, estaremos casi dos años, estaremos ya teniendo la totalidad de arroz. Y ese es uno de los rubros que ya nos estaría dando el 100% de autosuficiencia en producción nacional. Es decir, el país tiene alimentos producidos en Nicaragua. No en otros tiempos, pues, que tenías que ir a buscar alimentos a otros países. Y eso también para Nicaragua fue una enorme fortaleza cuando surgió la pandemia. En el 2020, el surgimiento de la pandemia y medidas que el mundo tomó, ¿verdad? De cuarentena, detuvieron mucho el sector productivo, afectaron mucho al sector productivo en sus países. Y Nicaragua no se detuvo. Y eso permitió producir. Incluso fue un año de mayor producción de alimentos que tuvimos. Un crecimiento excelente. Y eso contribuyó significativamente a alimentos que Nicaragua trasladó a países centroamericanos centroamericanos y un poco más allá. Eso es importante también porque ahora hemos posesionado en un mercado internacional los productos nicaragüenses y sobre todo por su calidad, ¿verdad? Por su no cuidado con que llegan al mercado internacional. Entonces, la política para fortalecer al sector agropecuario ahora incorpora una política de agroindustria. Y para trabajar el tema de agroindustria tenés que entrar con todo lo que es las investigaciones, las innovaciones, trabajo que hemos venido desarrollando 15 años ya. Hemos tenido buenos resultados en nuevas variedades de semillas, incluso semillas adaptadas a la zona. Esas son partes de las investigaciones que hemos desarrollado. Y el tema de agroindustria hoy se sienta sobre todas esas investigaciones y ahí complementa el otro eslabón de la cadena. Tenemos una producción primaria y ahora viene el siguiente eslabón que es transformar esa producción primaria. En muchos productos ya lo estamos haciendo y ahí entra una estrategia y una política importante como es la economía creativa. Los emprendimientos creativos han logrado venir transformando todas esas producciones primarias en el sector productivo. Y eso está impactando muy bien y está fortaleciendo las economías familiares, por supuesto. Ahora, en el tema de leche y lácteos. En leche, la leche creció 2.2%. Llegamos a producir casi los 390 millones de galones. Un crecimiento importante, el acopio creció 4%. Creciste en producción nacional de leche 2.2% y estás acopiando 4%. Eso es importante porque el acopio representa toda la producción de derivados de la leche que ha venido creciendo también en Nicaragua. Claro, claro, claro. No es exportar la leche fluida como lo hacíamos a principios. Hoy no, hoy exportamos más derivados de la leche. 6% crecieron las exportaciones de leche. Y eso fortalece también la economía. Estamos hablando de 200 millones de dólares que provocó las exportaciones de leche al mundo. Si esto se lo sumas a los 735 millones de dólares que te provocó las exportaciones de carne bovina, es decir, el ganado bovino te produce más de 900 millones de dólares. Es un sector importante, fuerte, que incluso café superó a café. Ahorita el precio del café es importante y eso está permitiendo también crecer en café. Pero sí tenés que la parte pecuaria cierra con buenos números y la parte agrícola también cierra con buenos números. En el caso de las hortalizas, también van creciendo bien. Antes de las hortalizas, ¿qué pasó con el queso? En su momento, ¿cuál fue la explicación que ustedes se encontraron, con la que ustedes concluyeron? Lo primero es que la época es la época normal donde el precio del queso tiene su alza. La estación, digamos. Es normal. Es como que me digas el frijol. El frijol ya sabemos que en junio o julio va a incrementar el precio. Porque es el punto donde se da siempre todo cultivo tiene su punto más bajo. ¿Es lo que le llamaban el golpe de leche? No, el golpe de leche es más adelante. Después de este punto, empieza ahorita. Históricamente, nosotros incluso en nuestras estadísticas, vemos 10 años, 15 años atrás y todos los meses de enero, febrero, siempre hay una pequeña alza. ¿Por qué? Porque es el punto en que menos leche se produce en el campo. Sin embargo, en este ciclo, en ese punto más bajo, la producción creció 2%. Es decir, no es un problema de la producción. Creció 2% la producción. Incluso en ese mismo momento, las exportaciones se mantuvieron en el ritmo similar al año pasado. No es que hubo un exceso de exportación. Claro, claro. Y si lo hay, también es bueno, pues, porque todo esto es derivado es importante porque impacta en la buena economía de la familia. Pero no se debió tampoco a eso, sino que aquí surgen muchos temas dentro de la cadena. La distribución. De la cadena de distribución. Y ahí tiene muchos... Y los intermediarios. Así es. Si revisas el precio de la leche en campo, o sea, lo encontraste en ese momento que llegó a un precio de 82, la libra de queso en promedio, lo encontrabas el litro a 14 Córdoba pagaba en campo. Normal, su precio es 12 Córdoba. Y cuando sale la mayor producción de leche llega hasta 8 Córdoba. Eso es prácticamente un golpe duro para el productor. Y decían que de una libra sacan una... De un galón de leche sacan una libra. Sí, depende de la calidad del queso. Depende de la calidad del queso. Si cuatro litros o cinco litros, entonces eso ya es el... En la cadena, pues, el derivado de la leche. Sin embargo, también tenemos que tener un equilibrio con la utilidad, el fortalecimiento de la economía familiar en el campo. Vende tu producción de leche a 14 Córdobas, pues, es un precio bueno. Es un precio bueno para el productor. Claro, claro. Como, por ejemplo, el productor de maíz, cuando vende a 200 Córdobas el quintal... Sí, 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 sí. ...20 quintales que obtiene de una manzana, después de cuatro meses trabajado él y su familia, también eso es lo que tenemos que revisar en los temas de mercado. Sin embargo, son temas que el mercado se va comportando y tiene sus mecanismos de regulación. Pues, hay alguien en la cadena que llega, que compra a tal, el productor dueño de su producto decide vender. Entonces, toda esa parte nosotros, ¿verdad?, como gobierno no interferimos en esa cadena, ¿verdad? Nosotros trabajamos por producir más, trabajamos por innovar en el campo, trabajamos porque en la cadena de transformación del producto se vaya promoviendo tecnología y se va incorporando temas de inocuidad, de sanidad. Pues, es importante para nosotros y son los temas que cuidamos dentro de la producción y el desarrollo del sector agropecuario. Incluso, cuidamos toda la parte ambiental, el desarrollo del cultivo no va a ir en detrimento también del medio ambiente. Entonces, también esa política de conservación de la madre tierra está inmersa en esto. Entonces, ese proceso, ya en este mes de marzo, ya todos estos días empieza a bajar el precio del queso. Hay un mayor nacimiento de terneros, por supuesto, va a haber ya nuevamente los niveles de leche se incrementan y posteriormente tenés la entrada del invierno. Entonces, hay mejor pasto, mejor agua y entonces surge lo que hemos conocido golpe de leche. Golpe de leche que hoy no se ha sentido tanto. ¿Por qué? Porque tenés 35, 36 industrias lácteas acopiando más, transformando más el producto y entonces eso te da una... A veces se quejaban de que no había de colocarlo y que entonces había muchas... Así, entonces tenés una salida, incluso tenés esta industria láctea que está haciendo contrato con las familias productoras y que incluso pactan un precio. Ahí hay muchos productores que tienen un precio que cueste más, ya tiene un precio el que le va a pagar la industria, cuesta menos, ya tiene un precio que le va a pagar la industria, entonces él tiene una estabilidad en cuanto a su producción y crecimiento. Hay otro que llega a comprar la leche, un intermediario que compra la leche, la vende en todos los pueblos todas las mañanas, es en el campo pues el productor te lo identifica como el mantero, te dice, viene el mantero y yo le vendo al mantero. Entonces él se entiende con un intermediario y que es a través del canal de comercialización, entonces va teniendo toda su salida. Así como la leche, así lo tienen todos los cultivos y todos son agentes importantes comercializaciones, son importantes para trasladar el producto a la familia y lo más positivo de nuestra agricultura es que está diseminada en todo el país. Entonces vos podés abastecer rápidamente los mercados locales y no tenés la necesidad de concentrar todo en la capital para luego llegar a, no, esto, gracias a Dios estamos en todo el país. La producción de granos básicos está en manos de 160 mil productores que siembran maíz, que siembran frijol y otro grupo más pequeño que siembra arroz y hay un grupo que siembra arroz bajo riego pues que esa es una producción importante del país. ¿La avícola? ¿La producción de avícola? En la parte avícola también tuvimos un crecimiento en la producción de carne de pollo. En la producción de carne de pollo el crecimiento fue de casi 2%. Llegamos a tener un sacrificio de casi 63 millones de aves fueron sacrificadas y la producción llegó a 15.4 millones de libras. Si vemos lo que fue en el año 2020 llegamos a 309 millones de libras y ahorita 315.4 millones de libras o sea un crecimiento de más de 6 millones de libras es importante porque todo esto es consumo nacional de esto no hablamos de exportación es consumo nacional sin embargo hay una capacidad en la industria de poder seguir creciendo el fuerte aquí es la parte industrial y en el caso del huevo la producción fue similar el comportamiento fue similar lo que sí crece en esa producción de huevo es la producción del pequeño productor de huevo ese crece 22% en relación al año 2020 y crece también la producción de huevo en campo y estamos hablando que si crece la producción de huevo en campo y crece la pequeña producción en granja significa que la estrategia que impulsamos como gobierno que está dirigido a esos dos sectores está teniendo un impacto muy positivo es decir la estrategia ha facilitado gallinas ponedoras en las fincas estamos hablando de 193 mil fincas que tienen gallinas y de ahí hemos identificado y tenemos registradas 1 millón 700 mil gallinas ponedoras hay 2 millones 600 gallinas pero no todas son ponedoras pues entonces cuando llegamos al momento del estudio encontramos 1 millón 700 mil gallinas ponedoras en las 193 mil fincas y eso te está provocando entre 940 a 950 mil huevos diarios en el campo eso anda en un promedio de 30 mil a 31 mil cajillas de huevos diarios que salen del campo y que abastecen mercados locales un 50% de ellos otro 50% se queda para el consumo de las familias en las fincas entonces tenemos también un aspecto importante en la parte avícola si hemos notado que el mes de enero marca crecimiento más fuerte en la parte de huevo entonces ya está acelerando más el efecto de la estrategia es una estrategia que todavía no la hemos evaluado está en año y medio lleva 18 meses pero ya está próxima a ser evaluada para ver su comportamiento que está teniendo entonces son aspectos que nosotros no descuidamos porque impactan directamente en el tema de la seguridad alimentaria del país ok vamos a irnos a la pausa y regresamos con otros temas ya volvemos y continuamos amigos televidentes también se están trabajando algunos estudios verdad hemos conocido cuáles son estos y sobre todo pues que que beneficios traen verdad para el conocimiento el desarrollo de las políticas la implicación de las políticas nosotros desde el sistema nacional de producción consumo y comercio tenemos permanentes estudios sin embargo hay unos estudios en marcha que hemos recibido instrucción de nuestro presidente el comandante Daniel para fortalecer los estudios nos van a permitir fortalecer las políticas sobre todo los programas y las estrategias que van a impactar en el sector agropecuario una de las características importantes de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional y yo diría que es uno de los aspectos que nos ha dado mucho éxito en cada acción que realizamos es que toda política pública aprobada por nuestro gobierno por nuestro presidente toda estrategia todo programa tiene de base un estudio técnico científico preciso del aspecto a transformar entonces estos estudios que desde el sistema de producción estamos ya desarrollando a partir de este mes de febrero y que Dios mediante en el mes de julio vamos a tener listos para presentar a las familias nicaragüenses estos estudios son la base para los fortalecimientos que tienen las políticas que tienen los programas y las estrategias es decir una transformación del sector agropecuario entonces estamos realizando un estudio a toda la infraestructura productiva del país esto te va a permitir por ejemplo en estos momentos estamos visitando beneficios de café estamos hablando de 62 beneficios a nivel nacional donde se procesa el café que buscamos en el beneficio bueno primero conocer su capacidad del beneficio segundo conocer su tecnología que incorpora y tercero conocer el mercado entonces de esa manera las políticas públicas obtienen todos los elementos esos claves para empujar hacia donde el sector productivo está focalizado y hacia las tecnologías que quiere desarrollar por ejemplo en el sector lácteo vamos a visitar toda la industria láctea la parte cárnica vamos a visitar toda la parte de mataderos que conocemos nosotros toda la parte de producción de carne tanto de bovino como de pollo como de porcino entonces este es levantar a nivel nacional las fortalezas del país en cuanto a su infraestructura productiva vos decidís sembrar más cacao vamos a sembrar 50 mil hectáreas de cacao pero también tenés que conocer el procesamiento del cacao si hay capacidad en Nicaragua entonces si vas a sembrar más hectáreas entonces la política o la estrategia debe considerar que debe haber infraestructura productiva para esa producción nacional de cacao estás creciendo más en café pero tu capacidad de infraestructura te permitirá procesar toda la producción de café entonces todo esto va a complementar nosotros no tomamos decisiones a ciegas son bien estudiadas con fundamentos técnicos y científicos y es por ello que las estrategias nos están dando buenos resultados de todas estas evaluaciones que estamos haciendo las estrategias también se obtiene información para fortalecer estos estudios son uno de los primeros estudios que estamos desarrollando todo lo que es la infraestructura productiva del país pero también estamos construyendo perfiles agronómicos y económicos de cada rubro es decir tomamos el rubro café y conocer toda su vida dónde se está produciendo café cómo se está produciendo quién lo está produciendo cuánto estamos produciendo qué tecnología tenemos incorporado qué variedades tenemos los riesgos que tiene la producción si es que hay algún riesgo la fortaleza que tiene la producción es decir es toda una revisión del cultivo de café el suelo el uso potencial de suelo de café el uso de incluso de los fertilizantes insumos para la producción de café el crecimiento que está teniendo y el mercado sobre todo y luego de esto viene la otra etapa que la parte decimos nosotros primero el eslabón agronómico del cultivo y luego la parte económica y comercial del cultivo entonces la transformación el valor agregado entonces si estamos incorporando una política de agroindustria tenemos que tener mucha información técnica científica para poder empujar la política de agroindustria a una transformación efectiva rápida y que la familia está trabajando en ella también nosotros no trabajamos nada de lo que la familia no está trabajando estamos trabajando junto a la familia productora pero aquí no parten de cero ustedes tienen bastante información por supuesto nosotros tenemos información permanente del café de cada cultivo no partimos de cero es por eso que te menciono que iniciamos en febrero y finalizamos en julio porque si no tuviéramos que trabajar años para poder tener esto pero como nosotros realizamos estudios permanentes entonces ya tenemos mucha información de cada cultivo pero luego de esto cuando tengamos toda la infraestructura productiva tengamos los perfiles agronómicos de cada cultivo del país que ya tenemos algunos cultivos ya con todos sus perfiles listos y también tengamos la demanda de insumos para todo lo que tiene el sector agrícola la demanda de insumos de Nicaragua que es otro de los estudios que estamos ya finalizando el otro tema importante que lleva a esto es la zonificación del cultivo entonces nosotros ahí vamos a juntar todos estos estudios vamos a tener un mapa nacional preciso exacto de todo lo que es el sector agropecuario un atlas del sector agropecuario de Nicaragua que es el producto importante que surgirá de acá y todas las políticas y programas que tendrán que fortalecer la parte las siguientes etapas de estos cultivos donde vamos creciendo entonces todos estos estos estudios también permiten al productor conocer donde está produciendo ahorita por ejemplo estamos trabajando los mapas interactivos en la producción el mapa interactivo es una herramienta importante para la familia productora por ejemplo mirábamos ayer en el sistema nacional de producción con Intamac trabajando el mapa del café por ejemplo entonces es importante para la familia cafetalera el productor de café necesita conocer el suelo en el que está cultivando café los nutrientes de su suelo entonces nosotros tenemos un mapa de uso actual de suelo tenemos un mapa de la fertilidad de los suelos tenemos un mapa es decir tenemos mapas de cada una de las etapas del cultivo en su proceso fenológico y por supuesto uno que va zonificando la parte de ubicación del café por departamento también las fortalezas que tiene el departamento cuál es su giro productivo el departamento de Matagalpa el departamento de Ginoteca qué cultivos hay cuánto de eso contribuye al PIB todo eso es parte de los mapas interactivos que en los próximos días estaremos presentando a las familias nicaragüenses desde el Sistema Nacional de Producción que tiene que ver con un mapa de toda la producción agropecuaria entonces esos esfuerzos van a ayudar a la familia a tener información muy muy importante verdad y en tiempo real porque vamos a iniciar el ciclo para tomar decisiones de las variedades que va a utilizar de la cantidad de insumos que va a utilizar para poder tener también una eficiencia en la inversión por manzana es decir nosotros entramos también al detalle cómo llega esto a la mayoría de las familias a todas las familias productoras en el campo llega a través de la visita que realiza el Sistema Nacional de Producción nosotros tenemos visitas todos los días a las familias en el campo y es una visita técnica de acompañamiento es una visita que le permite a la familia preguntar sobre algo que quiere superar en la finca y entonces ahí va el técnico de campo la compañera técnica de campo va contribuyendo con la familia va viendo el ato si tiene un ato va viendo los cultivos de maíz de frijol las hortalizas y vamos trabajando con la familia solo en la parte bovina estamos acompañando a 75 mil familias y en la parte porcina ya hemos llegado a 24 mil familias en el campo igual cantidad llevamos en la parte avícola estamos visitando 60 mil familias en la parte de las 193 mil familias que tienen aves de corral en todas las estrategias en frutas también tenemos una estrategia de frutas que está impactando bien y que también estamos visitando un número de familias es decir cuando nosotros revisamos de las 300 mil familias que están en el campo produciendo llega el INTA y trabaja un tema de tecnología llega el IPSA y trabaja un tema de sanidad llega el MEFCA y fortalece los temas de economía familiar llega el MAG y trabaja el tema de acompañamiento a los ciclos productivos y así está llega Marena va trabajando el tema junto con INAFOR para el tema de los bosques con las familias de esa manera es que el sistema nacional de producción nos articulamos en el campo ¿cómo va con los otros productos? maní todo eso digamos que representan considerables áreas de siembra en el caso del cultivo de maní la producción fue muy buena llegamos a tener 64 mil 500 manzanas sembradas la cosecha nos terminó en diciembre últimos días en enero ahí salió la parte más baja ya de cosecha pero esta producción alcanzó los 4.5 millones de quintales tuvo un crecimiento significativo en relación a lo que fue la producción de maní del ciclo pasado y sobre todo las exportaciones pues también hay un crecimiento en exportaciones el crecimiento que tuvo las exportaciones fue de 19% en volumen y la producción nacional de maní creció 11% es decir es un rubro que está bien focalizado también se cultiva más en León y Chinandega un poco en Managua pero tuvo buenos resultados y esto está impactando ya con 107 millones de dólares en la economía nacional hay que trabajar en las barreras de rompevientos si todo esto lo venimos dando acompañamiento para el tema del bien el caso de café también que es una cosecha que inició en octubre del año pasado aún hay café en alguna zona ya muy poco pero si todavía hay café el avance que llevamos en beneficios secos de 3 millones de quintales posiblemente en estos 10 últimos días pues tengo un corte de 10 días atrás en estos 10 días ya superamos los 3 millones pero eso ya te muestra un crecimiento de 11% en relación al ciclo pasado nosotros esperamos que esta cosecha llegue a los 3.7 es decir ya estamos cerca de llegar y hay un fuerte que todavía no ha entrado al beneficio y que tengamos un crecimiento de 8% en relación al ciclo pasado las exportaciones de café son muy buenas pues ya el café el año pasado superó los 500 millones de dólares y posiblemente hoy llegue a los 600 millones de dólares además hay un precio importante está arriba de los 240 dólares el quintal y eso lo está aprovechando la familia nicaragüense y nosotros consideramos que ese precio no solo va a estar en este año también en el otro pero ha estado muy motivado el café por lo que ha sido también el trabajo de las políticas y las estrategias para hoy tener estos resultados pues no podemos olvidar el esfuerzo de hace 12 años de crisol café que permitió renovar plantaciones de café ya vieja como lo decimos en el campo verdad sin utilidad que permitió dar mantenimiento a otras áreas de plantaciones y eso te permite tener hoy un 84% del área total de café del país que es de 235 mil manzanas pero un 84% plantaciones jóvenes menores de 15 años eso es importante porque están en un buen momento de cosecha estas áreas de café y dan el producto más temprano que las anteriores plantas así están cosechando un buen grano de café y con mejores rendimientos incluso hoy tenés rendimientos nacionales de 16 quintales por manzana y creo que en esta cosecha podemos llegar a 17 y todo esto ha sido un esfuerzo pues ya nos olvidamos de aquellos 8 quintales por manzana que daban las plantaciones de café verdad y hoy estamos arriba de los 16 quintales por manzana eso está motivando a las familias productores está fortaleciendo el sector cafetalero además nosotros en el año 2020 y 2021 también entregamos un bono tecnológico para fertilidad de los suelos y de las plantaciones de café y esto también lo estamos viendo reflejado en esta cosecha cafetalera lo vimos cercano a Maragua en una visita verdad habían dos bonos que habían sido entregados uno había sido la semilla así era Benito y después ya tenían los fertilizantes o sea el tema es que ya iban a plantar y todo venía de los bonos las familias habían sido protagonistas del bono y agradecían y hay capacitaciones y todo eso que se brindan a los productores y observamos también visitas del IPSA acerca de los del tema de la sanidad además si tiene roya si no tiene otra el manejo en la broca limpio su cafetalera tienes que hacer esto así es ese es el acompañamiento que damos y lo importante que mencionabas ahorita la semilla que se ha entregado esa semilla te va a llevar un proceso de 3 a 4 años su crecimiento para tener ya una buena cosecha de esa plantación entonces eso estás asegurando que estos volúmenes de producción de café se sostengan en el futuro sean sostenibles porque estás incorporando ya nuevas plantaciones nuevas plantaciones esa es la dinámica es decir el bono tecnológico no es la expresión de entregar 60 libras 80 libras para X cultivo no es más allá es incorporar tecnología joven fuerte resistente al suelo a la zona donde está producto de investigaciones que desde el gobierno hemos desarrollado entonces el bono tecnológico asegura la sostenibilidad de estos volúmenes de producción y crecimiento de ellos en el futuro de eso vamos a estar hablando en 3 años de esta semilla que viste en ese momento que se estaba plantando vamos a hablar de cosechas de ellos si no trabajamos hoy en 4 años nuestros cafetales van a ir siendo más viejos en 5 años van a ir más viejos entonces nosotros tenemos que continuar el desarrollo de la cafecultura y así en cada uno de los rubros pues así vamos trabajando todos los rubros así vamos trabajando también el tema de las frutas vamos incorporando más frutas la producción de miel también hemos ido trabajando la producción a través de colmenas cada vez más familias se van incorporando a la producción de miel y es una producción que incluso su mercado es fuera de Nicaragua nosotros tenemos un consumo de miel importante pero la mayor producción se va fuera del país si hay un tema en los mercados en las plazas que la piña hawaiana me decía alguien del mezcla no 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 esa se produce aquí también solo es el nombre es el tipo pues no es que esta es hawaiana entonces le suben el precio pero no es producido aquí también pues o sea se han incorporado algunas como el limón tahití o la guayaba la guayaba también está en manos de productores ya no si tienes uva produciéndose en marajas tienes fresa produciéndose allá por su moto vas incorporando muchas frutas importantes también y el país no tiene necesidad de importar es decir si revisas hace 15 años la producción que encontrabas en los mercados era producida en otros países lo que hoy encuentras en el mercado nicaragüense es producido en Nicaragua gracias a Dios y también estamos contribuyendo con alimentos y se le comenzó a agregar valor con la limpieza de hortalizas y todo eso me recuerdo que hubo un esfuerzo también con eso en todos los cultivos en todos los cultivos vamos trabajando la agregación de valor por ejemplo el plátano el plátano que tenía una baja producción hemos incrementado su producción hemos incorporado tecnología nueva genética hoy tenemos una producción de más de 900 millones de unidades de plátano desde hace 15 años que producía 100 millones de unidades de plátano y producí 900 millones de unidades de plátano hoy ya puedes hablar entonces de valor agregado en el plátano pero si no producía suficiente plátano no podías hablar de valor agregado hoy que tenés suficiente producción y que 40% te queda en tu consumo nacional y 60% estás exportando entonces hoy estás incorporando ya otro manejo de la salida del producto pues ya hay 5 peladoras de plátanos en Rivas por ejemplo que ya salen empaques al vacío ya salen empaques en frío y entonces esto te permite poder llegar a mayor distancia ¿verdad? el plátano porque cuando solo sale en cáscara tres días después está maduro entonces tenés que trabajar el tema del agroindustria para que tu producción pueda llegar a otros mercados internacionales con la calidad que sale del campo con la inocuidad que sale del campo sin perder esos nutrientes importantes para la salud del planeta pues de los seres humanos y ahí en todos los rubros se está trabajando ¿no? sí, me consta que en todos los rubros y los mercados abastecidos ¿no? también gracias a Dios los mercados abastecidos hay un producto importante que lo consumimos bastante la familia es el banano el banano trabajamos el banano conocido como fruta fresca pues el bananito criollo ese se produce prácticamente en todo el país ahí en Cajafinca hay una plantación de banano pequeña pero también hay un banano que está destinado a la exportación este se produce más en Chinandega y un poco en León ¿verdad? y este también incrementó su producción 2% en el año estamos utilizando 2.500 manzanas dedicadas a la producción de banano para la exportación ¿ya? y esto esto es importante también pues en todos los rubros gracias a Dios estamos creciendo las mismas hortalizas que teníamos mucha debilidad con las hortalizas hace 15 años había que importar las hortalizas prácticamente todas las mismas hortalizas nosotros hemos trabajado muchas investigaciones innovaciones que nos permiten tener semillas ya con genética nicaragüense ¿verdad? y adaptadas a suelo nicaragüense y podemos producir pues ya hoy tenemos todos nuestros mercados abastecidos con el repollo abastecidos con la zanahoria abastecidos con el tomate con la chiltoma y la cebolla estamos todavía con cuatro meses que tenemos que lograr ¿verdad? el abastecimiento incluso tenemos volúmenes altos ahorita ha crecido 10% la producción de cebolla tenemos volúmenes altos entonces tenemos que buscar en la parte de agroindustria mantener esos volúmenes altos como lo hace Holanda Holanda tiene una cosecha al año y esa cebolla dura un año en los mercados entonces ese es el tema de agroindustria que tenemos que trabajar claro porque todavía importamos un poco de cebolla esos cuatro meses necesitamos importar cebolla de ahí todas las hortalizas son producidas en Nicaragua incluso en algún momento exportamos tomate al Salvador en algún momento exportamos cebolla incluso cuando hay un pico alto sale un poco de cebolla entonces empezamos a mostrar también ¿verdad? una ruta de mercado para estos productos también que es importante pues hay veces tener está caro el tomate porque está a punto de salir la cosecha ahí son unos días en que sube el valor del tomate luego cuando sale la cosecha por 10 cordobas de tomate te llenan una bolsa en el mercado entonces ahí es donde tenemos que trabajar el tema de la agroindustria para tener un inventario y una salida sobre todo al producto tanto a mercado local como a mercado internacional y las ferias ayudan también en el tema de los precios ¿verdad? porque hay que reconocer eso también pues que las ferias contribuyen porque en lo mismo comparan un sitio que en otro pues la verdad es que los precios pueden variar depende de donde compre uno los productos en la feria además del tema de precios lo importante de la feria también es que estás comprando directo al productor es decir el manejo del producto no lleva tanto pues algunas veces decimos está muy maltratado que va de canasto en canasto de saco en saco y se va trasladando ahí lo tenés fresco recién salido del campo ¿verdad? y lo tenés prácticamente en condiciones aptas pues entonces la feria es importante es importante pues un mercado donde la familia productora ¿verdad? recibe directamente el precio yo le agradezco gracias Isidro por haber llegado y compartir toda esta información con nosotros y éxito ¿verdad? en todo esto que se están proponiendo desde el Ministerio de Agricultura y desde el Sistema Nacional de Producción Comercio muchas gracias bien gracias amigos también vamos a la pausa no se vaya ya regresamos ya volvemos